¡Buenas tardes de miércoles, chicas! Bienvenidas a otro vlogmas, que esta mañana no os he dicho nada porque también he salido rápido. Os hablo ahora porque he llegado hablando por teléfono con mi madre, he comido y me he quedado frita en el sofá, así que de hecho no he terminado de editar ni nada, solo a 5 tempranito, pero no he terminado todavía de editar el vlogmas de ayer, así que lo que voy a hacer ahora mismo es echarme un café, que lo necesito y me apetece un montón, y os voy a grabar unas cositas que os quiero enseñar en el vlogmas, lo voy a editar y os lo voy a subir, os lo dejo por aquí arriba para que lo veáis, y luego me tengo que poner un poco a recoger la gasa, y a las 7 tengo que hacerme las cejas, por fin necesito hacerme ya las cejas, lo odio, pero lo necesito. Así que nada, hoy va a ser otra tarde tranquilita, yo pensaba que esta semana iba a ser más movidita, pero al final está siendo bastante tranquila por unas cosas y por otras, pero bueno. Están quedando un poquito más cortos los vídeos, pero es que al final entre trabajar y hacer cosas en casa y los vlogmas no me da tiempo a vivir más. Esto de ser una persona independiente no me está gustando nada la experiencia, la verdad que no la recomiendo. Pero bueno, estoy contenta y nada, me voy a hacer un café porque la necesito. Bueno, la luz un poquito irregular, pero me voy a desmaquillar corriendo que acabo de terminar de editar el vlog, y lo estoy exportando, que es un poco tarde y me ha pillado el toro, me tengo que ir a hacerme las cejas ya, y no me ha dado tiempo prácticamente a hacer nada, porque os tenía que grabar una cosita para meterla en el vlogmas, que sí, la he grabado hoy porque ayer al final se me truncó un poco la tarde y no pude. Y voy un poquito mal de tiempo, la verdad, menos mal que tampoco tardo mucho. Me voy a desmaquillar y a lavarme la cara un poquito y voy a ver si hago algo en casa antes de irme. Ya estoy en casa, ya me he hecho las cejitas. Es que qué diferencia, y esta vez no la he tenido tan mal que otras veces las he tenido peor, pero bueno. Ha tardado bastante poco, así que genial. Me voy a poner a editar, es que no hago otra cosa por las tardes, pero es que si no, no me da tiempo. Me voy a poner a editar este vlogmas. Os iba a grabar otra cosita que os quería subir en este, pero no me ha dado tiempo, así que mañana cuando llegue a trabajar la grabaré y os lo meteré aquí o en el de mañana, no sé, ya veré cómo lo hago. Chicas, os quiero enseñar las últimas ideas de regalito para estas navidades, que sin duda es mi favorita. Los chicos de Selen y Cash me mandaron un par de joyitas, que mirad qué cookie la tarjetita que viene. Y me las mandaron en estos estuchitos de aquí que me parecen súper cookie. Mirad cómo vienen, o sea, es que me parecen súper chulos. Ya me los habéis visto porque muchos vídeos me los he puesto, pero os los quería enseñar mejor en detalle. Lo primero son unos pendientes, que no me pueden parecer más bonitos, mirad qué chulos son. Me parecen buenísimos, este de aquí es una flor que me encanta y este es una naranjita, creo que es una naranja. No pueden ser más bonitos y en doradito, que yo ahora mismo los estoy llevando un montón. Me parece súper cookie la combinación. Y luego también me enviaron este otro, que es un collar y es precioso. Es también todo en doradito. Mirad, es este de aquí, no me digáis que no es precioso. A mí me parece chulísimo, ya lo he estrenado tan bien y me encanta la combinación de las estrellitas, la luna. Tiene este detallito aquí con una luna más pequeña. Me parece una monada, queda súper cookie, además queda larguito, o sea que te lo puedes poner también con jersey, que es como me lo he puesto yo. Además tenéis un 23% de descuento con mi código CARMEN23. Os voy a dejar los enlaces en la cajita de información a la web y a los productos, por si lo queréis aprovechar para regalo o para vosotras mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!